Jou jou jou, hola, feliz navidad. ¿Qué tal están? Espero que genial, ojalá que papá noel, o santa claus, como prefieras llamarle, te haya traído muchos regalitos, la verdad, espero que hayáis sido buenos este año, eh, yo, bueno, digamos que no he sido un angelito, pero tampoco un demonio. Este año me he portado bien. Sin más, empecemos con el especial de navidad. Let's go. Y bueno, ya es navidad, este año vamos a celebrar la navidad, eso sí, con responsabilidad y seguridad. Yo propongo de hacer algo distinto, celebrar una nueva navidad. Pero de eso os hablaré después. Ahora, os contaré cómo es la navidad alrededor del mundo. Empecemos pues. La navidad, es una festividad conocida mundialmente, cada cual tiene sus propias costumbres y tradiciones, hay quien la navidad no les gusta, ya sea porque le trae malos recuerdos, u otras cosas, hay quienes disfrutan la navidad con felicidad, hay a quien le da igual, etc. Pero bueno, como hay muchos países y muchas costumbres, os diré 10 solo, pues si no, el video se alargaría demasiado, el orden es aleatorio. Vayamos con la primera entonces. Por cierto, no sé si os dije al principio del video o no que iba a explicar que es la navidad. Pero, es que, la navidad, tiene muchos nombres alrededor del mundo, y muchos significados, por eso, os diré directamente 10 tradiciones de navidad. Ahora sí, comencemos. 1. Letonia Letonia tiene como lema navideño un regalo o un poema. Según la tradición letona, después de la cena de Nochebuena, cada miembro de la familia busca su regalo debajo del árbol, sin embargo, no podrá abrirlo sin antes recitar un poema, un poema por cada regalo que reciba. Sin duda, es una costumbre enriquecedora. Otra tradición que tienen para cerrar el año, es reunir troncos de madera y hacer grandes fogatas con ellos y así acabar con los infortunios y los problemas antes de que finalice el año. 2. Noruega. Los noruegos asocian la navidad con la luz y el calor del hogar. Decoran sus casas con canastas trenzadas, coronas de tallos de lino y figuritas de duendes hechos con piñas o nueces. En la cena de Nochebuena, se ponen varios recipientes de arroz a lo largo de la mesa y, uno de ellos, contiende una almendra escondida, que llenará de buenos augurios al comensal que la encuentre. Después de la cena, iluminan el árbol de Navidad y los niños esperan la llegada de Julenise, una especie de duende navideño que deja regalos a los niños, como Papá Noel. En este país nórdico, además, existe la creencia de que Nochebuena es la noche de las brujas y los duendes. Según la leyenda, hace cientos de años se creía que las brujas aparecían esa noche y se dedicaban a buscar y robar escobas con las que poder volar. Por eso, hoy en día, los noruegos esconden sus escobas en Nochebuena. También, para ahuyentar los espíritus, disparan al aire sus pistolas y escopetas. 3. Ucania En Ucrania, existe una leyenda que cuenta que una viuda muy pobre y sus hijos cubrieron su árbol de Navidad con telas de araña en vez de con bolas y cintas porque no tenían dinero para comprarlo. Una noche, un grupo de arañas vio el árbol y decidieron decorarlo con cintas de color plata y oro. Se dice que desde entonces la familia enriqueció. 4. Gracias a esta leyenda, los ucranianos decoran su árbol de Navidad con telas de araña y arañas de mentira, para atraer la buena fortuna. 4. Islandia Esta gran isla tiene varias tradiciones, a cada cual más curiosa. Los islandeses no celebran la Navidad como tal, sino que celebran las fiestas de Yule. Es una celebración que se realiza en el ámbito privado de cada familia. Los miembros de cada familia se regalan ropa de abrigo, ya que existe la leyenda de que el gran gato navideño vendría y devoraría a aquella persona que no estuviese bien abrigada para el frío invierno. Por ello cada familia se asegura de que ninguno de sus miembros caiga en las garras de este gato. Los días previos a la Navidad, aparecen los Jolas Veinar o los jóvenes de Yule, 13 pícaros considerados los hijos de los troles que viven en las montañas. Se les conoce por sus travesuras, por dar fuertes portazos y por robar leche y galletas. Visitan a los niños de todo el país, dejando regalos a aquellos que se han portado bien y patatas podridas a aquellos que no. 5. Australia Australia se encuentra situada en el hemisferio sur, y por ello su Navidad transcurre en sus meses de verano. Aprovechando las cálidas temperaturas, las familias acuden al concierto Carol's Bike and Lelit, villancicos a la luz de las velas, que acontece anualmente en los parques y estadios deportivos del país. 6. La cena de Nochebuena y la comida de Navidad suelen celebrarse en la playa en vez de en casa, y organizan grandes barbacoas navideñas y juegan al críquet. 6. India En la India celebran la Navidad con una procesión a medianoche, las familias hacen una marcha a las iglesias y, después organizan un festín con todo tipo de delicias. Una de las tradiciones más importantes es la de repartir dulces y regalos entre los vecinos. Por otra parte, en vez de decorar un árbol de Navidad, decoran un banano. Además, dejan una lámpara de aceite en la entrada de la casa que simboliza que Jesús es la luz del mundo. El Año Nuevo Hindu se celebra el 20 de abril en vez del 1 de enero, según el calendario lunar hindú. Se organizan grandes hogueras y baños rituales. Miles de peregrinos se bañan en el río Ganges o en pozos o estanques considerados sagrados para purificarse. 7. Durante esta festividad adoran a Lakshmi, diosa de la riqueza y de la prosperidad. 7. Japón Los japoneses celebran el Omisoka, gran día final del año, el 31 de diciembre, y se preparan durante todo el mes para recibir el Año Nuevo. La tradición manda limpiar la casa de manera especial, saldar las cuentas y renovar el vestuario. Después, toda la familia degusta una taza de fideos tradicionales, que son símbolo de la longevidad. Cuando las campanas señalan el inicio del Año Nuevo, cada familia visita el santuario más cercano. 8. Filipinas Filipinas es el país con las navidades más largas. Duran desde septiembre hasta principios de enero, de hecho, incluso a principios de septiembre ya se pueden escuchar villancicos. 9. Ellos tampoco decoran un árbol de navidad, sino utilizan una rama de bambú a la que añaden una estrella de luz como símbolo decorativo. En Nochebuena, las familias más ricas de cada barrio organizan un gran festín de puertas abiertas para todos los vecinos. Otra tradición muy bonita de estas islas es el Festival de los Farolillos Gigantes, que se celebra el sábado previo a Nochebuena, y en el que los pueblos compiten por ver quién ha construido el mejor farolillo. 9. México Los niños mexicanos celebran la Navidad rompiendo piñatas. Tanto niños como adultos se cubren los ojos con una venda y llevan un palo en la mano con el que rompen las piñatas que cuelgan en forma de estrella. Cuando la piñata se rompe, caen chucherías, frutas y dulces para todos. 10. Sudáfrica Suscriptores Una grata sorpresa, os digo que me ha traído, estaré mostrándolo en vídeo también. Me ha traído, un muñeco de nieves releno de la casitos de chocolate, unos calcetines de Santa Claus, unas babuchas que parecen zapatos converse, un reloj de arena líquido y un cheque regalo de 20 euros de Amazon, y un puff. La verdad, gracias Papa Noel, a ver qué sorpresas me traen los reyes magos. Y ahora sí, sed buenos, y nos vemos en la próxima. Yo soy Minternus, y esto ha sido el especial Navidad 2020 de mi canal. Chau. 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 Chau.